Hola, muy buenos días, mi nombre es Damaris Londoño y desde mi balcón quiero contarles a todas esas bellas propuestas del cartel de los piecitos, entonces estas son mis hermosas manzanillas, esta tierrita pues tenía una parte de otra matica que llevé a sembrar a una comunidad y luego revolví el café, la supia del café o el ripio del café y decidí coger una bolsita de manzanilla y organizarla y miren aquí tengo estas preciosuras de manzanillas, como pueden ver unas grandes, otras pequeñas y bueno muy contenta de su propuesta y bueno estamos pronto en contacto para sembrarlas en algún lugar.